¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasu que les presentaría un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron nuevas tarjetas perforadas. El día de hoy vamos a hacer los desafíos de Fábula Sombría. Vamos a ver en qué parte del mapa se encuentra y vamos a hacer todos y cada uno de esos desafíos. Así que quédense hasta el final. Bueno, amigos, el día de hoy salió Fábula Sombría y vamos a buscarlo en el mapa antes de empezar. Fábula Sombría la vamos a encontrar en esta zona por la alameda flejida. Se encuentra aquí abajito y hay que tener mucho cuidado. Lo que vamos a hacer es hablar con él y que no importe si nos maten o no, pero empezar los desafíos. Ahí está, hablamos con él, esconden un pajar en cultivos corrientes. Una vez que ya tomamos el primer desafío, ahora sí, vámonos poblando lo más rápido que podamos hacia cultivos corrientes para hacer este desafío. Una vez acercándonos a cultivos corrientes, vamos a buscar un pajar. Ah, mira, aquí exactamente donde se encuentran las cosechas. Y simplemente nos esconderíamos. Ahí está. Misión completada. Les enseño la ubicación de este pajar para que lo vean. Es aquí. La siguiente visión nos dice destruye camas en setos sagrados o parque placentero. Vamos a hacer parque placentero a hacer este desafío. Una vez en parque placentero, ahora sí, a romper camas. Está una. Nos pide tres. Dos. Y vamos a buscar una más. Las que lleguen aquí con nosotros. Aquí está. Tercer cama. Listo. Destruido. Ahí está. El desafío completado. Y ahora ese recoge un arpón. Así que vámonos a una ubicación donde muy probablemente vas a llegar arpones. Bueno, una ubicación de muy probablemente le salgan los arpones es aquí en Acantilados Arenosos. Y es exactamente este edificio de aquí. Ya que en este edificio vamos a encontrar bastantes barriles de pesca. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Es este edificio. Y lo que vamos a hacer es buscar entre todos los barriles que hay a ver si nos sale un arpón. Digo, es probable que le salga. Es una de las zonas donde más probabilidad hay. Como ven, ya nos salió el arpón. Bastante rápido. Bastante sencillo. Y de todas maneras, si no le sale arriba, todavía hay bastantes más. Ahí está. Ahí está. Como ven. Hay bastantes oportunidades para que lo puedan servir en otro arpón. Y otra cañita. Entonces, ahora vamos a buscar a ese lobo. En este caso, yo encontré en esta partida unos lobos peleando contra unos dinosaurios. Entonces, vamos a cazar a los lobos. Ahí está. Bastante easy-peasy. Ahora hay que tener cuidado con estos cuartos que vienen bastante decididos a bajarme. Y les enseño la ubicación. Yo los encontré exactamente aquí. Para los que necesiten, ahí es donde lo puede hacer. Ahora, el siguiente desafío nos dice lo siguiente. Dice, uso un gesto a 10 metros de un animal salvaje. En este caso, aquí hay una gallina. Así que, vamos a intentar hacer un gesto cerca de ella. Ahí está. Marcamos. Todavía estamos a 14 metros. Bueno, si les cuenta, ahí está. No estábamos lo suficientemente cerca. Pero así es, amigos. Con eso ya terminamos todos y cada uno de los desafíos de Fábula. Así que, ahora vamos al lobby y a ver nuestras grandiosas recompensas. Así que, abordaremos esta partida. Una vez que estamos en el lobby, vamos a ver qué nos van a dar las estrellas de haber completado los desafíos. Nivel 54 alcanzado. Y vamos a ver las misiones. Y así es, amigos. Fábula está completada. Ahí está. Esos son todos los desafíos que se tienen que hacer para tener todas esas jugadoras de XP. Espero este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con mis amigos. Yo los amo mucho. Me ayuden mucho a utilizar el código SASOV3 en la Tienda de Fortnite. Y ahora sí, les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.